En los próximos 13 días de campañas electorales en el Estado de México, mal harían los candidatos en confiarse en el resultado que están presentando diversas encuestadoras del país o algunos medios de comunicación nacionales. Y es que un día se dice que cierto candidato puntea en las preferencias y al día siguiente se dice que es totalmente un escenario contrario. Por ello, los ciudadanos mexiquenses están llamados a tomar en su justa dimensión el resultado que están presentando dichas empresas, ya que los encuestadores representan también intereses políticos y económicos. Hay que decir que en la elección de 2018 el partido Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvieron un resultado histórico ya que se conjugaron diversos elementos. Por un lado porque votaron por él opciones que no son ni López Obradoristas ni Morensas y tampoco son sectores de izquierda. Más bien se trataba de personas que buscaban un cambio a nivel nacional y otro tanto que emitió un voto de rechazo hacia el grupo político que estaba en ese momento en el poder en la presidencia de la República. Ahora no sabemos hacia dónde se dirigirán estos votantes, es decir, si se entrarán a las urnas a repetir su voto por esa opción política, si se quedarán en casa el primer domingo de junio o si por el contrario votarán por los resultados de gobierno en turno, ya sea municipal o por el trabajo legislativo que presentaron sus diputados locales y federales. Por eso la sociedad mexiquense está llamada a analizar con detenimiento las campañas electorales que se están llevando a cabo, sobre todo en los últimos 13 días, a diferenciar entre las campañas negras o de desprestigio y a valorar resultados de gobierno y de trabajo legislativo. Por un lado, se lo dije al principio de este espacio, mal harían los candidatos en confiarse en el resultado de estas encuestas y por otro lado los ciudadanos en creer que ya es una realidad este escenario que se presenta. Soy José Lamcha de Cacobo y este es mi comentario Callejón Informativo.